¿Para qué sirve un catalizador? Aquí te cuento. Las industrias siempre han tenido un gran problema, la contaminación ambiental. En este caso nos enfocaremos en la industria automotriz y maquinarias. Antes de hablar qué es un catalizador, debemos saber la problemática detrás de su invención. Para esto tenemos que conocer el efecto invernadero. El sol emite distintos tipos de radiaciones, pero nos referiremos a ellas como rayos, que al ingresar a la Tierra a través de la atmósfera, rebotan en la superficie aportando lo necesario para la vida en nuestro planeta. Lo restante debería salir hacia el espacio exterior. Pero aquí tenemos un gran problema. Los motores de vehículos, maquinarias, barcos, trenes, plantas generadoras de energía, industrias, fábricas, mineras, entre otros, han aportado durante más de 100 años gases de efecto invernadero. Estos gases interfieren cuando los rayos del sol se dirigen hacia el exterior del planeta, atrapando la mayoría de ellos. Esto causa calor en nuestro mundo, derritiendo los polos y cambiando para mal el clima de nuestro entorno. Por eso este efecto recibe el nombre de invernadero, debido a la hermeticidad del planeta. Pero esto no es todo. La quema de combustibles fósiles también generan gases tóxicos que son malos para la salud de los seres vivos, haciendo que el aire que respiramos sea menos puro. A través de las décadas se han desarrollado varios inventos que han logrado disminuir los niveles de contaminación de motores de combustión interna, frenando un poco el impacto ambiental que provocan y un gran contribuyente a esta causa es el convertidor catalítico. También conocido como catalizador, es una adaptación de procesos químicos que a mediados de los años 1800 ya se tenía conocimiento de las reacciones de los elementos bajo ciertas temperaturas. Pero recién se implementó en la industria automotriz a mediados de los años 70 y fue el precursor de la nueva era de motores amigables con el medio ambiente. El convertidor catalítico fue inventado por Eugene Henry en la década de los 50's. Fue un ingeniero francés que dedicó su vida al desarrollo de los combustibles para vehículos y dispositivos anticontaminación. Los fabricantes norteamericanos de vehículos debieron iniciar toda una revolución anticontaminación debido a exigencias de la EPA. ETA, por sus siglas en inglés, Agencia de Protección Ambiental, es una agencia ejecutiva independiente del gobierno federal de los Estados Unidos encargada de asuntos de protección ambiental. Esta organización exige que todos los combustibles y derivados del combustible que se produzcan, importen o se vendan en los Estados Unidos cumplan estándares específicos. A partir del año 1996, todos los vehículos nuevos en venta contaban con su catalizador certificado y la gran mayoría de vehículos tenían sensores de oxígeno antes y después del catalizador fijados en el tubo de escape. Sensor de oxígeno, también conocido como sonda lambda. Registra el contenido de oxígeno residual de los gases de escape y envía la información a la unidad de control del motor para regular la composición de la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Esto para tener datos de los gases de escape y poder monitorear si el catalizador está haciendo bien su trabajo. Antes de saber el funcionamiento del convertidor catalítico, debemos conocer estos gases que no deben estar en el medio ambiente. Dióxido de carbono, es el gas de efecto invernadero más abundante en el planeta, aunque no es el más peligroso. Hidrocarburos, son compuestos orgánicos y se conforman de carbono e hidrógeno. Esto es el resultado de los elementos que no se terminaron de quemar en la cámara de combustión. Monóxido de carbono, produce intoxicación en los seres vivos, no tiene olor. Y no solo está presente en vehículos, Este gas tóxico lo produce la combustión de gasolina, gas licuado, diésel, madera, carbón, entre otros. Respirar este gas produce asfixia y pérdida del conocimiento y la muerte si está en un lugar sin ventilación. Óxido de nitrógeno, este reacciona con la luz del sol, formando ozono y smog en el aire que respiramos. Al mezclarse con otras sustancias presentes en el aire, forman ácido nítrico, que causa irritación, tos y falta de aire en las personas. Y ahora sí, ¿cómo funciona un catalizador o convertidor catalítico? En su interior tiene dos piezas de cerámica, llamados monolitos o panales, conformado por cientos de microconductos, los cuales están recubiertos en metales preciosos. En el panal de entrada, platino y rhodio. En el panal de salida, platino y paladio. Al ingresar los gases al primer panal, reaccionan con estos metales descomponiendo sus moléculas en átomos, que luego al pasar por el segundo panal, se reorganizan formando moléculas de dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Estos compuestos son menos nocivos para la salud y son aceptables para el medio ambiente. El oxígeno y monóxido de carbono se convierten en dióxido de carbono, siendo este menos tóxico. El oxígeno se mezcla con los hidrocarburos, generando vapor de agua y un extra más de dióxido de carbono. Temperatura de trabajo. El catalizador debe estar al menos a 700 grados para hacer adecuadamente el proceso de conversión. Por este motivo, se ubica muy cerca del múltiple de escape, alcanzando estas temperaturas más rápido. Pero el catalizador demora al menos 10 minutos en alcanzar los 400 grados Celsius, siendo este su mínimo de temperatura de trabajo. Cantidad de catalizadores. En la actualidad, se utiliza un catalizador grande y uno pequeño. El pequeño, siendo un catalizador secundario, es el primero en recibir gases de escape, teniendo el tamaño suficiente para ubicarse en la salida del múltiple. Es el primero en catalizar y llega más rápido a las altas temperaturas de trabajo. Existen configuraciones de 1, 2, 4 y más catalizadores. Todo dependerá del fabricante. Mientras tanto, el catalizador grande se ubica bajo el vehículo en el tubo de escape, siendo el principal con la capacidad de convertir la gran mayoría de los gases producidos por la combustión. ¿Qué motores usan el convertidor catalítico? En la actualidad, es una regla mundial para todos los vehículos con motores a combustión interna. Esto aplica a la gasolina, gas licuado del petróleo, gas natural, diésel y biodiésel. ¿Por qué se roban los catalizadores? El robo de catalizadores es una gran preocupación. Cada vez es más común ver episodios de vandalismos en vehículos. Ya no basta con romper una ventana para obtener los objetos de valor dentro de un vehículo. Ahora, los dueños de lo ajeno se han dado cuenta que en el exterior también hay objetos de valor. Los metales más cotizados y mejor pagados son el paladio, platino y rodio. Estos se encuentran en el interior del catalizador adheridos a sus panales de cerámica. Esto es penado por la ley, con multas y hasta cárcel dependiendo del grado del delito. Además, es un daño enorme al medio ambiente. Y ni hablar del dinero que deberá tener el dueño del vehículo para comprar un convertidor catalítico nuevo. Por favor, no lo hagas. Ahora, si te preguntas ¿en qué afecta mi vehículo no tener catalizador? La verdad es que no afecta en nada. En realidad, hasta aumentarías la potencia del motor. Debido a que ya no tendrás restricciones de salida de escape. Pero estarías también cayendo en un incumplimiento de la ley y no podrás pasar la revisión técnica o ITV por tener niveles altos de contaminación. Algunos motores entran en modo de protección. Esto significa que la potencia del motor será limitada por la computadora. Y no podrás disfrutar de esta potencia extra. Causas de fallos Normalmente el catalizador se daña por una mala mezcla, donde el exceso de combustible genera más carbonilla de la necesaria. Tapando los microconductos, lo que genera múltiples fallos como pérdida de potencia, mal olor, sobrecalentamiento del motor y humo por el escape. Por ejemplo, bujías en mal estado, sensor de oxígeno dañado, inyectores malos, solo por darte algunos ejemplos. Todo lo que genere una mala combustión afecta directamente al catalizador, saturándolo con carbonilla. Otro factor que lo descompone son los golpes. Cuando tienes un vehículo muy a piso o un vehículo para off-road, es muy probable que se golpee más de lo habitual. También estarás rompiendo los panales, volviéndolo cada vez menos efectivo hasta llegar al punto de que solo estará como un tapón de escape, sin cumplir su función de catalización. Además, los trozos rotos del catalizador viajarán por el tubo de escape obstruyendo al silenciador. Esto traerá más problemas aún. Ventajas y desventajas Como todo en la vida, siempre hay algo positivo y algo negativo. Ventajas Menos contaminación El convertidor catalítico reduce en un 80% los contaminantes provenientes de la quema de combustible. Esto es un gran aporte al mundo automotor. Disminuye sonido Al aplicar obstáculos a los gases de escape, también lo hace con las ondas sonoras, debilitándolas antes de llegar al silenciador, aportando así a la reducción de la contaminación acústica. Desventajas Disminuye la potencia del motor. Cuando las válvulas de escape se abren para liberar los gases emitidos por la combustión, el pistón requiere hacer cierta fuerza para empujar estos gases al exterior. Esto se traduce en una pérdida de potencia por la contrapresión generada por el convertidor catalítico. Esta resistencia tiene un costo energético. El que debe asumir este costo energético es el pistón que está en la fase de expansión. Aumenta el consumo de combustible. Esto es un tema a discutir, debido a que dicho consumo extra puede ser inapreciable, debido al pequeño coste energético producido por la resistencia a la salida de gases de escape. Recomendaciones La vida útil del catalizador ronda entre los 120.000 a los 200.000 kilómetros. Obviamente, todo irá dependiendo del trato que se le dé al motor. Si conduces como una persona normal sin llevar tu motor al corte, puedes disfrutar de un catalizador en condiciones por bastante tiempo debido a que tu motor no producirá fallos prematuros contaminando los panales con excedentes de mezclas o elementos adicionales como aceite de motor, entre otros, en la cámara de combustión. Conducir por más tiempo para que el catalizador llegue a su temperatura de trabajo ayudará a que éste se limpie a sí mismo botando algunos excedentes. De recomendación, por lo menos una vez a la semana, conduce durante 20 a 30 minutos en carretera o autopista. La velocidad a medianas revoluciones hará que el catalizador elimine algunas partículas limpiándose eficientemente. Otros componentes Anticontaminación Existen más dispositivos que aportan a la causa. Algunos de ellos son Válvula EGR, sensor de oxígeno, sistema AdBlue, filtro de partículas, entre otros. Pero cada uno de estos merecen su propio video a profundidad. Sin duda alguna, el convertidor catalítico es un gran aporte a la disminución de la contaminación producida por motores a combustión interna, y su desarrollo sigue existiendo para mejorar aún más su rendimiento, de la mano a los demás inventos que apoyan a la misma causa. Comenta qué te pareció su función y qué harías para mejorar aún más este proceso de anticontaminación en motores de combustión interna. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.